AMARILLO 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 LOS PLÁTANOS Hey, espérate Antes de empezar, le voy a mandar un gran saludo a un compa mío Así, que ahí va el saludo ¿Qué onda? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Todos agachados, ¿de qué nos escondemos? El chupacabras ¿Qué miedo? Sí Cuenta la leyenda que no te agachas, te va a lamer las patas y se siente feo ¿Qué es? Voy, voy, voy ¡No, José! No sé, frega, no te caes en mi casa XXX Haaaa Esta perra esta loca As normales Cuidado de aquí ¡Suscríbete al canal! No motivado, casi se ganaba Ah no, pero cuando la vida te va a patear las pelotas, te las patea, pero con tanta fuerza Perdimos, socio Perdimos, y no por mangos, porque se fue la maldita luz Nos esforzamos en una acción No por tu culpa, José Nos peleemos al ángel, pues Bueno, para mientras entremos en la fiesta acampal, ya que decís que está Ah sí, aquí está Entremos Nadie se preguntó Nadie se preguntó Nadie se preguntó Nadie se preguntó